Y eso es lo que pasa a gran escala en el Estado. Si dejan de robar, la plata va a alcanzar para todos. Esto es la radio Ataca. Tirando la casa por la ventana. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, dijo o anunció que Prefectura podrá usar todo tipo de armas de fuego. Se viene una situación, cuidado, con mucho fuego, con mucho disparo, con mucho fogoneo, no sé cómo terminan estas cosas. Yo sé que la seguridad, que los argentinos necesitamos seguridad, que nos dejen de matar por un celular o apuñalar porque llevábamos para sacarnos la billetera, no sé, o apuñalar para robarnos la bicicleta. Sé que la seguridad está brava, pero tampoco, viste, entremos en un estado de guerra donde Prefectura venga a los cañonazos contra la gente. Me parece, la situación es dramática, la economía es muy delicada, hay mucha necesidad, hay mucho hambre y también tenemos una situación dramática en la inseguridad porque mientras más crezca la pobreza, la indigencia, también crece la inseguridad de gente que sale a las calles a buscar aquello que no pueden comprar, se entiende. Y hay delincuentes comunes, ya tienen el hábito de delinquir, delincuentes con el instinto asesino que no les importa la vida humana, no les importa perder su vida ni la del otro, o sea, yo voy a matar o a morir y no les calienta. Y esa gente es inviable, es una gente que tiene que estar encerrada y no suelta en la sociedad, no metidas entre la gente normal que va a trabajar, que va a hacer sus cosas, que va a disfrutar la vida, que sale a caminar, sino que el delincuente que está dispuesto a matar no tiene que salir nunca más. No debe salir nunca más. Para cerrar la editorial de hoy, entonces, salimos de la realidad, nos escapamos un tilín de la realidad para decir que la lluvia te pone nostálgico, te pone pensativo, te hace pensar, te hace reflexionar, te muestra lo insignificante que somos, porque ¿qué somos cada uno de nosotros bajo el agua? Un punto insignificante moviéndose por una sociedad que nos ignora y nos da la espalda, donde nadie quiere tenderle la mano a nadie y donde nadie quiere mirar ni escuchar a nadie, porque estamos digregados, estamos ofendidos, estamos peleados, estamos resentidos, estamos frustrados. ¿Y qué hace la lluvia? Bueno, la lluvia nos muestra que somos insignificantes y que si no nos damos una mano entre nosotros, no vamos a salir a flote. Y hablo de salir a flote concretamente, porque hay gente que se inunda con la lluvia, hay gente que queda la mitad de su casa bajo el agua o el agua le llega hasta las rodillas y se tiene que ir de su casa y no tiene a dónde ir. Y ahí aparece la mirada existencialista de decir, che, yo no valgo nada realmente, no soy nada porque mirá, se me metió el agua a la casa y a dónde voy, no tengo a dónde ir, no tengo quien me ayude. Y ahí está la solidaridad del Estado también. A veces cuando Milley critica tanto la justicia social, dice, bueno, a veces la justicia social es eso, que el Estado esté presente cuando hay que auxiliar a un ser humano que la está pasando mal, que se puede llegar a ahogar o que se va a morir de frío en la noche o que no tuvo para comer hoy. Así que no es tan malo todo lo del Estado como nos hacen creer los liberales o los libertarios de Milley, no es tan malo que el Estado esté y que el Estado ayude, y tampoco es tan bueno que el Estado te haga todo por vos y puedas vivir sin trabajar a costillas del Estado, es decir, con el sudor de los que trabajamos, con los aportes de los que sí trabajamos. Los dos extremos son malos, ni un Estado que te permita ser un vago, un aragán, un máximo kirchner, ni un Estado que sea cruento, salvaje e indiferente, indolente, frente a la necesidad de las personas. Busquemos un término medio, un punto medio, porque la democracia nos ofrece herramientas para que todos podamos salir adelante y estar un poquito mejor. También hay que ver si los políticos están dispuestos a dejar de robar. Este es un punto clave. Si no dejan de robar, la plata no alcanza, porque se la roban, o sea, es una lógica. Y eso es lo que pasa a gran escala en el Estado. Si dejan de robar, la plata va a alcanzar para todos. Y se va a poder redistribuir para ayudar un poquito mejor a los que más necesitan. La lluvia nos vuelve a la realidad. Y nos muestra lo insignificante que somos. Lo veamos de ese modo también. Lo sintamos. Lo experimentemos. Como dijo ese gran poeta que tuvo el rock nacional, en una canción preciosa que ahora vamos a escuchar, que se llama Quedándote, oyéndote, cuando Espineta dijo La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas del alma. Es preciosa, es perfecta la frase. No hay más poesía que eso, no se puede explicar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas del alma. Ojalá entonces que todos los que tienen en sus manos dirigir los destinos del país y de la provincia hayan estado hoy bajo la lluvia. Porque quiere decir que borró la maldad y lavó todas las heridas de sus almas. No me dejen solo. No me dejen solo.